El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha presidido una Eucaristía de Acción de Gracias por los 50 años de sacerdocio de los valencianos que fueron ordenados en 1963. Los sacerdotes que ya conmemoraron sus bodas de oro durante la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote el pasado mes de mayo, se han reunido con el prelado para agradecer este año jubilar. Entre los asistentes ha estado el arzobispo de la diócesis de Mérida, Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil y el obispo de Lérida, Monseñor Juan Píriz, que han celebrado este año sus bodas de oro sacerdotales. Todos los participantes han concelebrado con el arzobispo de Valencia una misa en la capilla del Palacio Arzobispal y a continuación todos los sacerdotes han compartido una comida de fraternidad.